A mí qué pasa, que tenía la maleta llena de discos, de las cosas que no pude respondería trapecista, los he sacado para colocarlos, y nada se vuelve a meter. Entonces solo hemos traído libros y el último discolibro. Pero tenéis que aprovechar porque justo ahora se están acercando los reyes para hacer vuestros regalitos. Es una pena, porque podría haber traído a vosotros y el libro y el discolibro, que si están en Zaragoza en varias tiendas, bueno, pilla ya por ahí, pero bueno. También lo podéis pedir a través de mi web, lo podéis comprar por iTunes. Si nos habíamos amigos, o los pagos, 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 o los pagos. ¿Qué preferís que cante? Si os iba a dar a elegir, entre ángeles y las cosas que no pude responder. Las cosas que no pude responder. Porque lo que están leones es que nos vamos a tocar haciendo todo. Porque hay que irse con toda la felicidad. Entonces, levantad la mano a los que queréis ángeles. Abajo, levantad la mano a los que queréis. Las cosas que no pude. Mola, mola, porque Ángeles yo siempre la he tenido ahí como la favorita de la pinball, pero es que las cosas es las cosas. Me gusta el rayo de tichero, Ángeles. De verdad. Es que va a ser un concierto demasiado, demasiado amor. Mejor a tu ayuda, ¿verdad? Una canción que te ha ayudado. A las tres, no, que hoy estoy estrecho, chicas. Que una cosa es que estos chavales se amó la gente, y otra cosa es que tenga que soportar un pibe con el pelo afro y a un carvete simpaticón durante seis horas. Es que Ángeles la canto siempre, 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 siempre. Y el otro día no la canté y dije, oye, pero si alguien va en el concierto, ¿no? Si alguien quiere a Ángeles, puedo hacerlo reservar. Levanten la mano a los que levanten. Es que carita se me ha quedado. Deja la luz por mí. Si alguna vez os preguntáis si estáis enamorados de una persona, yo tengo la respuesta. No lo estáis. En serio. Porque quien lo está no se lo pregunta. Eso me pasó a mí con esta canción. ¿Por qué aún sientes dentro de tu pecho todos los latidos de mi cuerpo? ¿Por qué no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel? ¿Por qué decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo? ¿Por qué intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser? ¿Por qué las cosas que arreglamos al besarnos las rompemos con palabras? ¿Por qué siempre que digo adiós el corazón me dice intentarlo otra vez? ¿Por qué parece que solo nos entendemos con las luces apagadas? ¿Quién diablo sabe calcular bien la distancia que debemos mantener? El corazón Es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para septiembre El corazón Es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para septiembre ¿Por qué es tan raro el amor? Siempre resiste mucho más de lo que dura ¿Por qué hay cuestiones en mi piel que solo puede respondérmelas tu piel? ¿Por qué si vuelves a mandarme algún mensaje aún se me rompen las costuras? ¿Por qué hacemos cosas que juramos que no llegaríamos a hacer? ¿Por qué si sientes lo de siempre tus ojos me dicen que ya no me haces falta? ¿Por qué si siento lo de siempre no me atrevo a decirte quédate? ¿Por qué si siento lo de siempre no me atrevo a decirte quédate?